Es fechas oficiales para la gira de Chayanne en México. Aquí están las fechas ya confirmadas de lo que será esta gira. Quitaron algunas, yo supongo que para anunciarlas después o por algo no están. Pusieron a Monterrey. Pusieron a Monterrey, quitaron Hermosillo y quitaron otras. Si hubo otras que no están, no sé si tenga algo que ver con City Banamex, que es la pre-venta y tal vez esos lugares no van a salir en pre-venta, puede ser. No creo que hayan cancelado los shows porque Chayanne ya los había publicado, aunque le faltaba a Monterrey. Entonces ahí está, mira, va a empezar en Guadalajara. 31 de enero y febrero primero de 2025, claro. Sí, claro. Sí, sí, sí. En tiempos de Cristo. Luego sigue Querétaro el 8 de febrero, a los corrientes el 11, Monterrey el 13, San Luis Potosí el 21. Vas a ver que va a abrir fecha el 14. En Monterrey. En Monterrey. Seguro. Día de los enamorados, claro que sí. El padre de los mexicanos no puede. No puede pasar ese día. No cantar ese día. Va a pasar prácticamente casi todo febrero y marzo en México. Exacto. Ciudad de México 27 y 28 de febrero, claro, para cerrar el mes. Veracruz el 4 de marzo, Villahermosa el 11, Mérida el 13 y Cancún el 15. Son las fechas para arrancar. Esas son las fechas con las que arrancará Chayán en México y realmente sabemos que va a abrir más, que va a ser muy exitosa la gira porque son seis años que no ha dado un tour, ¿no? Ajá. Son seis años que no ha estado viajando. Entonces yo supongo que hay mucha expectativa. Sus fans lo extrañan y seguramente va a llenar cada show en la preventa. El problema es que estas preventas de bancos pues se llevan casi todo el boletaje. Sí, sobre todo tiene, o sea, tiene mucha expectativa porque como lo dijo en el concierto de arranque en el que fuimos aquí en El Paso, estaba haciendo la gira precisamente, no se llamaba Bailemos Otra Vez, cuando llega la pandemia y la tuvo que posponer. Entonces es como retomar otra vez donde se quedó. Que estaba entre México y Chile, ¿no? Dijo que estaba entre esos países, o sea, estaba viajando para continuar su gira. Por cierto, ya anunció que justo por estas fechas de México no puede estar en el Festival de Viña del Mar porque había el rumor de que iba, pero es en febrero, entonces se empalma con la gira mexicana. Entonces Chayán no va a estar en Viña del Mar, pero sí en México. Ahí están las fechas, vayan depositándole a su tarjeta Banamex porque la preventa sale el 30 de octubre. O sea, dentro de seis días. Exacto. Una semanita para... Tienen tiempo para meterse en una tanda, tienen tiempo para pedirle al marido, para bolsear al marido, tienen tiempo para amenazar a la suegra con información, tienen tiempo de hacer cosas, sí, claro. Y si suelta la suegra. Oye, el que ya no llena, y mira, vamos a ver este video cortitito, es el que es Luis Miguel. ¿Ah, Luis Miguel? ¿Se oye? No, es que como tiene música no podemos ponerlo, pero mira, se ve. Pues sí, ya está en las últimas. Por eso pospuso. Ahí está, este, no sé si lo están oyendo, a ver, ahorita se quita. No lo sé, oye. Ahí está, Luis Miguel, en la arena Ciudad de México. Este show, pues lo vemos, pues luce con muchísimos lugares vacíos en varias localidades, ¿no? En las del medio, pero en las de abajo, pero en las de más arriba. Es decir, Luis Miguel, parece ser que ya el público le está diciendo, necesito algo nuevo, Miki, necesito un disco nuevo, necesito una gira diferente, porque ya no lo, ya no está llenando, al menos en la Ciudad de México. O vuélvete a dejar a desear, ¿no? Porque ya está muy expuesto. Sí, sí, sí. Y sobre todo música nueva, ¿no? Porque, por ejemplo, cuánto tiene, o sea, un disco de Ranchero fue el último y no le pegó. Ajá. Entonces creo que es lo que más bien hace falta, música nueva que quieras ir a oír, o sea. Música nueva que, sí, pero la gira tendría que esperar unos dos años, de aquí a que nos guste la música nueva, porque luego van y la estrenan en los conciertos y te quedas con cara de, ¿y esa cuál es? ¿y esa cuál es? Pues a lo mejor el próximo año saca disco y no hace gira. Ajá. A lo mejor, puros videos, puros videos, va haciendo ruido, también descansa porque ha sido agotador, pero ya no le está yendo tan bien en sus shows, como vimos en las imágenes. También ayer alguien nos mandó una imagen, nomás que no la pude agregar ahorita, pero nos mandó una imagen en Canadá, que te acuerdas que Elvia Corte nos contó que se presentaba anoche en Nodal. Ayer estuvo en Montreal. Exacto, y nos contaba que eran estadios chicos, pues en nuestro Facebook, en nuestro grupo, alguien fue y publicó de que estaban regalando los boletos a las afueras del estadio. O sea, fuera del, porque alguien que estaba adentro dijo, alguien que quiera boletos de Nodal, véngase afuera del estadio porque los están regalando. O sea, Nodal en Montreal regaló boletos para que hubiera más gente en su show, en su concierto. Entonces, pues esto le está pasando en lugares de Canadá, en lugares de Estados Unidos y en lugares de México, es donde le ha estado pasando a Cristian Nodal. Son, me duele en México, pero en Montreal, pues allá, ¿cuántos lo conocen? Pero en México, pues sí. Ups. Qué complicado. Houston, tenemos un problema. Dice Marta, para que aprenda, Luis Miguel ya debe de cambiar, bravo a la gente que ya no va. Órale. Bueno, y ya nos pasaron los precios del papá Chayanne. A ver. Padre de todos los mexicanos. Por aquí, aquí nos lo habían mandado. Adela Noriega está de cumpleaños, dice Lalo Salguero. Órale, ¿dónde estará celebrando y cómo? Con mariachi, me pregunto. Yo si estoy en México, quién sabe. Es que es un misterio. Con la banda, a lo mejor está en Sinaloa. Mira, ahí te van los precios. Cuatro mil novecientos, cinco mil cuatrocientos. Es que no están en orden. Cinco mil novecientos, cuatro mil seiscientos, tres mil novecientos, tres mil seiscientos, tres mil trescientos. A mí dime el más barato. Esa es la parte de abajo. La parte de arriba está el más barato en mil cien pesos mexicanos. Mil setecientos. Es un lugar realmente no es un estadio. Es el Auditorio Telmex. De Guadalajara. De Guadalajara. Mil setecientos, dos mil. Eso son los. Y dos mil cuatrocientos. Son los de arriba. Los de la parte de arriba que a mí no se me hacen tan caros considerando que es un lugar no tan grande. Porque Shakira está cobrando carísimo y son estadios enormes donde no vas a ver nada. Esto es como muy parecido al Auditorio Nacional, ¿no? Esto es como un Auditorio Nacional. El de Guadalajara sí está más o menos. Es como la misma estructura, como el mismo, sí. Muy parecido. Ajá. Y entonces ahí están los precios. El más caro cinco mil novecientos. Es decir, si quieres estar en primera fila y ver al padre de tus hijos, Chayanne, te cuesta cinco mil novecientos. Si no te alcanzó demasiado, pues mil cien el más barato. Si la suegra no le retorciste demasiado el buchi a los de ¿cuántos? Mil setecientos. Mil cien. Mil cien. Mil cien es el más barato. ¿Y ahí qué ves? ¿Eh? ¿Ahí lo ves en el celular o cómo? Pues sí, 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 obviamente no necesitas este o lentes o necesitas mirar lejos para verlo bien, ¿no? Pero igual, insisto, no me parece tan costoso como Shakira. O sea, Shakira sí se pasó de lanza por muchas cosas, hasta por la cancelación de la gira de Estados Unidos. Pero también los precios en México sí están elevados. Y se siguen llorando el dolor la gente o ya la perdonaron y ya le van a reservar otra vez. Pues es que ahorita lo que están es en el regreso de su dinero. Su dinero se los van a regresar entre 10 a 20 días. Ah, ok. Entonces, pues bueno, van a recuperarlo de sus boletos. ¿Lo del concierto? Porque lo del hotel y del avión. Eso es lo que no van a recuperar. Ah, si no lo compraron con seguro el avión. Exactamente, ni avión ni hospedaje van a poder recuperar. Pero bueno, en estos días están por recibir su dinero todos los de la gira de Estados Unidos. ¿Le seguirías teniendo el mismo cariño a alguien, a algún artista que te hiciera eso? No, no. Mira, gracias. O sea, depende. Porque ella lo hizo en estas circunstancias. A mí me tocó un día, hace como 15 años, iba a viajar a Guadalajara a ver a dos cantantes en las fiestas de octubre. A Alicia Villarreal y a Alejandro Fernández. Sí. Y Alicia canceló, pero la diferencia es que Alicia canceló porque se murió su hermano. Ah, no, bueno, eso no está en discusión. Y que era su representante. Pero lo que hizo Shakira, digo yo. Lo de Shakira. Ajá, lo que hizo Shakira. Obviamente porque se ve ambiciosa, se ve este... ¿Cómo le dijo Sergio Sepúlveda? Ambiciosa. Ambiciosa. Sí, sí, sí. Una Teresa cualquiera. Sí, se vio muy mal. La verdad es que Shakira sí se vio muy mal. Se vio, como se dice en México, gandai. Le valieron sus pasos. Culeya. Culeya, como dice Tomasito. No, es que sí, pobre gente. Le valieron sus pasos, le valieron, le valimos. Sí, porque aparte ella lo dice como muy ligerita y muy así, muy suavecito de, ay, pues voy a cambiar la gira porque va a estar mejor, porque no sé qué. Tómala. Para ti, que te vas a ser millonaria. Pero para los demás. Pues sí. Entonces ya están las fechas, eh, para el papá de sus hijos, señoras, eh. Ahí está ya. No se puede quejar. Aquí se le informó. ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde va a estar? O sea, ya nomás usted tiene que ponerse a modo, ¿no? Ir a comprar sus boletos. Y lleve la demanda ahí, a ver si en una de esas y pega. Vaya preparando los papeles. Y no tendrá por ahí de veras uno regado como Víctor García, que dicen que tuvo uno con un afán. Pues quién sabe, eh, porque luego ya ves que los famosos sí son tremendos. Son tremendos y no saben ni dónde quedó la bolita. De Pablo Montero no vas a estar hablando. Uy, de media farándula, ¿no? Pero luego lo niegan. Luego lo andan negando como Vicente Fernández. Exactamente. Mi mamá es fanática de Chayanne, dice, del chocala Chayanne. Sí. ¿Cuántas mamás, mamacitas no tiene Chayanne? Claro. México, y supongo que en toda Latinoamérica, no nada más en México. Sí, por supuesto. Oye, que...